Hola, bienvenido un día más a los vídeos del blog Fotografía Inspiradora. Soy Santi Sander y en este vídeo vas a conocer las cuatro herramientas expresivas que te ofrece tu cámara refresh para que puedas expresarte en tus fotografías. Por eso creo que este vídeo te puede ser de mucha ayuda, así que no te lo pierdas. Utilizar bien una cámara refresh es fundamental para todo tipo de fotógrafos porque una cámara refresh nos permite disparar fotografías en modo manual y este modo manual es la clave para conseguir expresar cosas diferentes en nuestras fotografías porque el modo manual de las cámaras refresh nos permite jugar con cuatro herramientas fotográficas. Cada una de ellas nos ofrece un mundo de posibilidades de expresión pero si las combinamos ya las posibilidades pueden ser prácticamente infinitas. La primera herramienta que nos ofrece una cámara refresh es el control de la nitidez, es decir, el control de la profundidad de campo. Gracias a la profundidad de campo podremos enfocar todos los elementos de nuestra fotografía o elegir enfocar solo a un sujeto y desenfocar por ejemplo lo que hay detrás de ese sujeto o enfocar a un sujeto y desenfocar lo que hay delante del sujeto. Este control lo puedes conseguir gracias al diafragma, es decir, a los números F que puedes controlar con las cámaras refresh. El segundo factor que puedes utilizar en tus cámaras refresh para expresarte es utilizar la velocidad de obturación, es decir, la velocidad en la que se toma la fotografía porque esto te puede permitir unas opciones creativas impresionantes. Por ejemplo, a través de este control vas a poder congelar todos los elementos de la escena, es decir, que tu sujeto salga congelado y el fondo también. Así quedará todo mucho más nítido, pero también puedes jugar y sacar por ejemplo el fondo movido y el sujeto congelado. O al revés, quizás te interese sacar el fondo congelado y el sujeto movido. Esto se suele utilizar mucho en las fotografías con efecto seda o las fotografías de luces en movimiento. Y también el control de la velocidad, si le añades un flash a tu cámara refresh, te puede permitir conseguir sacar a tu sujeto congelado, pero con sus bordes en movimiento. Ya veis que el control de la velocidad de tu cámara te puede abrir un mundo de posibilidades expresivas. Ahora vamos con el tercer factor que puedes controlar gracias a tu cámara refresh. Este factor es la sensibilidad, es decir, los números ISO te va a permitir lograr imágenes con más definición o al revés. Puedes conseguir imágenes con más grano o más ruido si subes el valor ISO de tu cámara. Y eso le puede dar un toque, una estética como más parecido a la pintura. Las imágenes llenas de grano tienen también como un cierto sabor especial, sobre todo las imágenes en blanco y negro. Fíjate la diferencia que puede haber entre una imagen tomada con 100 ISO o una imagen tomada con valores de 800 ISO o más. ¿Has visto que tienen como un sabor diferente? Es como cuando escuchas una canción a plena calidad o la escuchas en un vinilo con ese ruido tan especial. Pues ese ruido también lo podemos conseguir visualmente y lo graduamos a través de la sensibilidad. Y la cuarta herramienta que podemos utilizar para expresarnos con nuestra cámara refresh, que muchas veces no se cuenta y es bastante ignorada, es el control del color. Porque las cámaras refresh nos permiten dos controles para los colores que salen en las fotografías. El primer control es la temperatura de color. Gracias a la temperatura de color podemos cambiar los colores de la imagen y conseguir fotografías más cálidas, es decir, con tonos cálidos, más naranjas, amarillos. O también podemos conseguir imágenes más frías, más azules. Dependiendo de lo que quieras expresar, puedes jugar con la temperatura de color para conseguir transmitir ideas y emociones a través de los colores de tus fotografías. Pero es que además las cámaras refresh nos permiten cambiar los perfiles de color. Y gracias al perfil de color que utilices en tu cámara, vas a conseguir capturar más o menos colores en tus fotografías. Si piensas imprimir las fotografías alguna vez, entonces sí que tienes que prestar atención al perfil de color con el que tomas las fotografías. Porque dependiendo del perfil de color que utilices, vas a conseguir capturar más o menos colores. Y cuando imprimes tus fotografías, te interesa que hayas capturado en el archivo digital la mayor cantidad de colores. Y eso lo puedes controlar con tu cámara de reflex. Estas son las cuatro herramientas que puedes utilizar con tu cámara. Cada una de ellas te va a permitir expresar cosas muy diferentes en tus fotografías. Si combinas unas con otras, por ejemplo, si combinas la nitidez, si enfocas a un sujeto y desenfocas el fondo, pero al mismo tiempo el sujeto sale movido y lo haces con mucha sensibilidad para que tenga ese aspecto pictorialista. Y además a todo esto le añades una configuración de color para dar a tu imagen un aspecto más anaranjado. Imagínate todo lo que puedes conseguir al juntar estas cuatro herramientas. Tienes en tu mano la posibilidad de conseguir imágenes completamente únicas. ¿Qué representan lo que sientes en el momento de disparar? Por eso creo que es fundamental controlar y dominar estas cuatro herramientas que nos ofrecen las cámaras de reflex. Porque cuando lo hacemos tendremos una completa libertad creativa para poder expresar lo que llevamos dentro en nuestras imágenes. Y si desconocemos estas cuatro herramientas nunca vamos a conseguir un control completo de nuestras fotografías. Y entonces vamos a tener mucho menos recursos como fotógrafos y como escritores visuales. Por eso si te interesa la fotografía y te interesa expresarte con tu cámara considero que es fundamental que domines estas cuatro herramientas de tu cámara reflex. Espero que te haya sido útil este vídeo y que salgas esta misma semana con tu cámara ahí fuera a tomar fotografías increíbles. Te veo en el próximo vídeo. Te veo en el próximo vídeo.